Disfruta de la presentación del filme Journey to Space 3D, que documenta el plan estratégico sobre el viaje a Marte en las noches de ciencia del C3TEC en Caguas. Además, el público tendrá la oportunidad de ver las observaciones en la noche con telescopios de la Sociedad de Astronomía del Caribe. Las noches de ciencia del 6 al 17 de junio a las 6 de la tarde. Te invita Sistema TV.